Hoy estamos graduando a 6.079 médicos y médicas. Aquí estamos graduando 674 médicos y médicas de esta tierra zuliana, que ahora van a las comunidades venezolanos y venezolanas, jóvenes que tienen una historia, una vida, una trayectoria, tienen un compromiso. Este era uno de los programas, compatriota, que nuestro comandante Hugo Chávez amaba más. Porque ustedes saben que el incluir en esta constitución el derecho a la salud pública, gratuita, de calidad, fue una batalla. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Estaba bastante más joven que ahora, que sigo siendo joven, de alma y de cuerpo también, de fuerza física. Cuidado, está la tigra. Y nosotros dimos una batalla. No, el Hipocaterra también fue constituyente. De aquí no sé quién más está presente que estuvo en la constituyente. María de Queipo, mira, aquí está. La camarada, compañera María de Queipo, constituyente por el Zulia. Y ustedes recuerdan que todos los derechos sociales aquí, el derecho a la seguridad social, los derechos laborales, a salario justo, a estabilidad laboral, el derecho a la salud pública costó en un debate fuerte. Y los representantes de los restos que quedaban en el momento, de lo que se conoció aquí como la Cuarta República, se oponían a todo esto. Porque en el año 99, cuando nuestro pueblo hizo presidente al comandante Hugo Chávez, la salud, toda, toda la salud, se estaba privatizando. Absolutamente, el daño que le hicieron al sistema de salud, bueno, ustedes saben, más que cualquiera, era casi irreversible. El comandante Chávez comenzó poco a poco, poco a poco, siempre con la idea muy clara de hacer valer este derecho. Esta constitución, ustedes que son tan jóvenes, el promedio de edad hoy, de los médicos y médicas que se están graduando, es 24 años. 24 años. Quiere decir que ustedes en el 99 tenían 10 años, o 9, o 11. Seguramente recuerdan algo de la época, pero no tienen el recuerdo vivo de cómo fue la batalla por la constituyente. De cómo la oligarquía depredadora de este país se opuso como gata panza arriba a que se convocara una constituyente. Y el comandante Chávez tuvo que convocar el 25 de abril de 1999 por decreto el primer referendo constitucional que se ha hecho en la historia de Venezuela. Nunca antes nadie había convocado un referéndum para preguntarle al pueblo si estaban de acuerdo en convocar una asamblea nacional constituyente. Y el pueblo, casi el 80% de los que fueron a votar, dijeron, sí, comandante Chávez, queremos una asamblea nacional constituyente y una nueva constitución que refunde la república. Y así fue. El 25 de julio del año 99 se hizo las elecciones y se eligieron los constituyentes. Nosotros éramos más jóvenes aún. A mí me eligieron, era por número, yo tenía el número 101 por Caracas. Y quedé entre los constituyentes. En Caracas se eligieron ocho constituyentes y de ocho la revolución ganó ocho, completico todo. El pueblo de Caracas votó por unos constituyentes revolucionarios. Hicimos la constitución y después de que se hizo, salió esta misma oligarquía a decir mentiras de esta constitución. Mil mentiras. Por ahí hay un conjunto de videos que se van a empezar a pasar, estén pendientes, para que ustedes, jóvenes, jovencitos, que eran unos niños, puedan rememorar, puedan leer la realidad de la historia de Venezuela reciente. Es muy importante eso. Tener en la conciencia de uno, siempre, fresca la historia que ha vivido nuestro pueblo. Y llamarnos a votar en contra de esta constitución. ¿Ustedes sabían eso? Algunos no. Ellos mandaron a votar contra la constitución. Porque ellos querían una salud pública privatizada. o una salud, mejor dicho, privatizada. Y acostado y levantando, lo primero que hizo el presidente de gran impacto fue en el año 2003, en alianza con el comandante Fidel Castro y nuestra amada Cuba, iniciar el lanzamiento, instalación y desarrollo de barrio adentro como proyecto de medicina, de atención primaria, de atención preventiva, de medicina comunitaria, que llamaban antes la medicina de la familia o medicina de familia, comunitaria, medicina primaria, medicina de atención directa, medicina preventiva. Todos esos conceptos son válidos para lo que se ha hecho en la experiencia histórica. ¿Y qué hicieron ellos? Por favor, recordemos, comenzaron una campaña contra los médicos cubanos que venían aquí a los campos, a los barrios. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Comenzaron a decir que los médicos cubanos no eran médicos. Una campaña brutal, 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 a través de la radio, la televisión, perseguían a los médicos y le tocaban cacerola en la cara. ¡Qué abuso! ¡Qué falta de respeto! Pero salió nuestro pueblo en los barrios, en las calles y los médicos cubanos como misioneros, misioneros en el concepto cristiano que es un misionero que lo entrega todo, toda su vida, lo deja todo para ir al encuentro de los humildes, de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Así hicieron estos hermanos que han venido desde el 2003, hace 10 años a Venezuela en la misión Barrio Adentro. Hoy tenemos unos cuantos miles. Ustedes saben cuántos compatriotas, uno los consigue en todos los barrios de campo. Y somos un solo pueblo, nos abrazamos, fuimos al barrio José Félix Rivas el domingo y allá arriba en las montañas de Petare ahí estaba la misión médica. Tres médicas de las Tunas y un médico de La Habana, de Artemisa. Allí ya hablan caraqueños, hablan petareños. Todos los días, en la mañana, en la madrugada, en la noche, atendiendo a los niños, a los viejitos, a los que tienen enfermos, están enfermos de diabetes, a los enfermos de asma, que son enfermos crónicos y necesitan atención permanente. A todo el mundo, al que sale herido, al que tiene una gripe fuerte, al que se le ha diagnosticado alguna enfermedad crónica, atendiendo a todo el mundo. 32 mil médicos y médicas están con nuestro pueblo. ¿Gracias a quién? A Hugo Chávez, al ALBA, al comandante Fidel Castro, a Cuba, la hermandad profunda entre nuestros pueblos. Es una hermandad para la vida, para la salud, para el futuro. Y nuestro pueblo derrotó los intentos por perseguir a los médicos cubanos. ¿Qué fue lo otro que hizo nuestro comandante, entonces? En el año 2005, se firmó un acuerdo, ya naciendo el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, y el comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez, dijeron, 2005, bueno, nosotros tenemos que formar entre 60 a 80 mil médicos comunitarios. El pacto de Sandino, o el acuerdo de Sandino, allá en Pinar del Río, una provincia de Cuba, allá hicieron un ALO Presidente, que lo vamos a reponer en el programa ALO Presidente, se va a llamar así a partir de este domingo nuevamente, ALO Presidente. El primero se llamó ALO Comandante porque era el arranque del espacio, ahora se va a llamar ALO Presidente, como tiene que llamarse. Y firmaron un acuerdo, de ese acuerdo vienen ustedes, estos primeros 14 mil 2.243 médicos y médicas que se han graduado con seis años de estudio, estudiando con la mayor atención, con la mayor calidad, estudiando con los mejores profesores y profesoras, con los mejores textos de estudio, formándose como científicos de la salud. Ustedes, hoy podemos decir que el grado de médicos comunitarios integrales pudiera decirse también, ustedes son médicos científicos integrales comunitarios, ustedes son, tienen la formación básica para ser unos científicos de la salud.